Bienvenidos a un video como solemos hacer aquí siempre en formato podcast. Hoy vamos a traer la video prueba de coche que ha llegado a España desde hace pocas semanas. Es la nueva generación, si no me equivoco, la quinta del Hyundai Santa Fe. Te recuerdo que si quieres una vía alternativa para ver esta prueba, pues en la descripción puedes leer un resumen de todo lo que vamos a decir ahora. Así que, hecho este Daegu Matiz, empecemos. Hola Olita, vecinito. ¿Verdad lo que es? Los coches, a lo loco. No voy a mentir. Empecemos hablando del diseño en el apartado estético, que es donde la marca surcoreana ha querido tirar todo a la basura, todo lo que sea cualquier diseño aburrido, porque se ha desmarcado, como diría Toni Kukerela, de manual, en una zona frontal donde, pues, sí es grande, porque es un coche grande, pero predomina unas cuantas parrillas, tamaño así normalito, varias subdivisiones de la parrilla, y lo que más llama la atención es la firma lumínica, mayormente cuando está encendida, que reproduce una tipología tipo representando una H, la propia H de Hyundai, no hay que ser muy listo para entender la referencia. En la parte lateral destacan los pasos de rueda en negro, cualquier otra protección, no es como otros coches que tienen forma redondeada estos pasos de rueda, sino que aquí todo es más cuadrado, con líneas más cúbicas, y eso, pues, también se ve un poco también en el resto de la línea lateral, que es completamente cuadrado, o sea, es como si cogiese un Nissan QB de segunda generación, y fuese pues casi un metro más largo, o sea, prácticamente igual. Y la zona trasera también es una completa... ¿Cómo decirlo? Una completa parte totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, los pilotos traseros están posicionados en una posición más baja de lo habitual, y también estos reproducen la tipografía de la H, dejando un poco más arriba la nomenclatura Santa Fe, que destaca completamente, para que te enteres que es un Santa Fe de manual. Ahora toca hablar de las dimensiones, y las dimensiones, pues, os van a sorprender, porque parece un coche más grande de lo que es, con 4 metros 83 de largo, un metro 90 de ancho, una altura posterable, hay que decirlo, y una altura de un metro 77 de alto. La distancia entre ejes es de 2 metros y 81 centímetros. Donde se rompe esa parte diferenciadora que tenía el Hyundai Santa Fe es en el interior, ahí sí que se ve una estética más, digamos, una estética que sigue un poco el rebaño, tanto de los Hyundai como de cualquier otro vehículo que se vea, prácticamente. Tenemos una estructura de doble pantalla, una para cuadro de instrumentos, otra que maneja el sistema de infoentretenimiento, eso sí, lo que nos gusta es que tenemos controles de climatización físicos, y tenemos botones para controlar el volumen, los modos de conducción, y lo que sea. Es un punto muy a favor que tenemos que destacar de Hyundai, por favor, Hyundai, hay más coches así, por favor. Te lo pedimos. Y bueno, pues, nos encontramos pantallas muy grandes, sí, al igual que grande es el volante de una estética un poco rara. Es redondo, hay que agradecérselo, y pues tenemos, este volante guarda una curiosidad, y es que no tenemos el logo de Hyundai, su efecto tenemos como cuatro puntitos, que como curiosidad, pues representan la letra H, nuevamente, en código morse. Un detalle ahí que lo han sabido esconder muy bien los chicos de Hyundai. La segunda pila de asientos es muy espaciosa, de las más espaciosas que hay en todo el segmento. Además, pues tenemos amenidades como, por ejemplo, el típico reposabrazos central. Además, aquí también tenemos otra curiosidad, y es que tenemos un reposabrazos central de las plazas delanteras, en un pequeño hueco, al cual también podemos acceder desde las plazas traseras a su mismo nivel, y también un cajoncito que hay ahí, casi a nivel del túnel de transmisión, en el que podemos acceder a un segundo fondo. Es una cosa, pues la verdad, que es muy curiosa y un poco rompecabezas. La plaza central, hablando de ella, pues, el túnel de transmisión no molesta prácticamente, así que, se va cómodo, eso sí, es un poco más estrecha que las otras dos. ¿Podrían viajar tres personas? No del todo cómodas, aunque sí que mucho más cómodas que en muchos otros coches, así que, sí, podemos llevar aquí a tres personas en la segunda pila de asientos sin prácticamente ningún problema. No será el espacio que tengo en Citroën Berlingo, que eso es perfecto, pero tampoco será cualquier otro coche de este segmento. Antes de pasar puramente a lo que es la conducción y tal, tenemos que recordar que todas las versiones del Santa Fe de esta nueva generación se van a vender electrificadas. Tendremos híbridas e híbridas enchufables. Y, pues, ¿eso qué significa? Que, pues, un poco por narices, tendrán los privilegios que supone tener la etiqueta eco, o la etiqueta cero emisiones, ¿vale? Eso es así. Tampoco hay que ser muy listo para seguir un poco la actualidad del motor y saber las cagadas que está haciendo nuestra dirección general de tráfico que las lleva el tío este. Pero bueno, eh... Ciudad. Pues lo que nos gusta de este de Santa Fe en Ciudad es que, a ver, es un coche grande, a ver dónde lo aparcas. A ver dónde lo aparcas. Eso sí, si tienes la etiqueta eco y entras a Madrid, encontrarás cualquier tipo de sitio, zona azul, zona verde, porque los propios vecinos podrán acceder. Así que, pues, bueno, puedes aparcar ahí, quieres el... O sea, poco. La única ventaja, aparte, ventaja, no privilegio, ventaja que tenemos en este de Santa Fe es, pues, la buena visibilidad que hay aquí. Bueno, aparcar, será un poco tedioso, pero será un 1% menos en teniendo en cuenta la visibilidad que ofrece debido a la gran superficie acristalada. Aunque, pues, no sé estéticamente qué tal eso. Carreteras y unarias. Pues sí que tenemos que decir que, aunque sea más grande y aunque sea tal, pues ha mejorado un poco respecto a la generación anterior. Tenemos un poco menos ganancia y cabecilla de carretería. Sigue siendo acusado, un poco moderado, como se podría esperar. Así que va un poco peor que otros rivales, pero, bueno, en general, pues, ofrece un comportamiento en carreteras y unarias, pues, ofrece unas reacciones seguras. Y no la paga menos teniendo un motor de tan gran potencia como son más de 220 caballos. No será el coche más ágil. No os esperéis agilidad, ni mucho menos. Pero, pues, sí que se defiende bien. Y donde va mejor es en autovía y autopista. Y no porque no sé qué... Sino, pues, básicamente porque en autovía... La autovía es el método más vago para ir de punto A a punto B. es lo que menos esfuerzo requiere así que este coche va muy calmado así es uno que tenemos una insolvención muy buena y que no necesita ser un coche de ají para ir por autopista entonces un poco el el mix perfecto para este Hyundai Santa Fe a ver que entre cosa y cosa que no os he comentado nada de no os he comentado nada de de las capacidades de maletero pues dependiendo de las versiones pues estaremos oscilando en modo 5 plazas que tiene 7 en 5 plazas tenemos iremos oscilando entre capacidades mínimas entre 621 y 1949 litros además también aprovecho para contaros que la tercera fila de asientos también es muy espaciosas de las más espaciosas son las más espaciosas del segmento y eso pues es un detalle que se agradece mucho no quedando relegadas un segundo plano como en la anterior generación o en cualquier otro o en la mayoría de opciones del segmento de sub de 7 plazas generalista vale muy bien te he vendido el coche y todo lo que quieras pero vamos a hablar ahora pues pues tenemos que hablar de precios no porque porque la vida pues no es barata y cada vez está siendo menos pues bueno la versión más básica por decirlo de una manera que ya viene muy equipado parte desde los 55.020 euros con un descuento oficial de la marca de 2.000 euros una promoción de lanzamiento así que si hablamos de coche barato 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 pues no es digámoslo y punto recomiendo este coche a ver a nosotros no nos gustan los bueno solo lo decimos en casi cualquier vídeo este tampoco es que nos guste pero si ha sido un sub espacioso pues esta es una de las mejores opciones si vas a hacer incluso muchos kilómetros al año en teorías de tropiza pues esta es una buena opción incluso si tienes una familia numerosa esta es también una muy buena opción te la podrás permitir eso ya depende hay opciones chinas que valdrán casi la mitad de precio ¿sí? a cambio de qué? de menos recambio de menos potencia de menos espacio haz un poco lo que quieras y bueno, esto sería por nuestra parte nos vemos por aquí